La violencia, la tos No hay nada Hola como estáis, soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y en este caso vengo con algo gordísimo Creación con Shibana Katarina, competitivo, 100% Destroza planetas, así que sin perder más tiempo Vamos a por ello, go Hola gente, aquí tenemos el mazo en cuestión Hermanas de fuego, lo he bautizado Y voy a explicar el porqué de este mazo Hace ya varios días que mucha gente me estaba pidiendo Que trajese al canal algo con Katarina Y yo como siempre, ya sabéis que tengo en cuenta los comentarios Pero es que encima, ayer me puse a hacer una sopa de letras Que publicó Runeterra España, no sé si lo habréis visto gente En la cual decía que los dos primeros campeones que encuentres Será tu mazo de la suerte para este 2021 Vale, pues yo encontré Katarina y Shibana y digo La hostia, pues nada Habrá que hacer un mazo con estos dos campeones juntos Así que a eso vamos el día de hoy Y de paso, y de paso por supuesto Pues cumplimos ese sueño de la gente que me estaba spameando Yugo, un mazo con Katarina, please, come on Pues aquí lo tenéis gente Hermanas de fuego, 22 unidades, 15 hechizos 6 campeones, evidentemente Y 3 hitos Llevamos Demacia, pues creo que ya podéis intuir, ¿no? El hito que llevamos Gente, estamos jugando un Katarina-Shibana, ¿no? Por favor, dejadme que meta a gran plaza Intentamos en un mazo competitivo, por lo menos Coste 2 disparado, coste 3 disparado Y luego tenemos por aquí algo repartido, ¿vale? De herramientas para buscar condiciones de victoria en el late Llevamos chaleco de cadenas Que va a ser para dar aguante a uno de nuestros aliados Esto lo vamos a jugar prácticamente siempre En Shibana si lo necesitamos Aunque lo podemos utilizar, por supuesto, en otras unidades, ¿vale? ¿Por qué queremos proteger a Shibana? Porque es una de nuestras condiciones de victoria Hinchar muchísimo a la campeona Dragón, ¿vale? Y meter hostias como panes con Abrumar Tenemos el Poyete Muy fiable siempre Como turno 1 Es un 2-1 Que cuando jugamos otra unidad Tiene contendiente Valor salvaje Lo mismo que el chaleco de cadenas, ¿vale? Pero en vez de ser el aguante Permanente en una sola unidad Es ráfaga solo esta ronda, ¿vale? A todas las unidades Así que también bastante útil para salvar el culete de nuestros campeones y unidades Araña, Sepulcral Ya sabéis que esta unidad me encanta Por muchos motivos, gente O sea, el primero de ellos es que por una carta metemos dos unidades Por lo tanto, para todos estos mazos que buscan Meternos mucha presión desde la mesa Empezar a quitarnos mucha vida en los turnos iniciales Y siendo que estamos jugando Demacia y Noxus, ¿vale? Que no llevamos nada de curación Tenemos que intentar frenar todo lo que podamos el daño enemigo Y luego es que encima, combinado con Gran Plaza Está genial porque tradeamos dos unidades en el momento de jugarlo O sea, muy bueno También llevamos como ronda 2 Investigador de Huevo Testa, ¿vale? Es un 1-3 que cuando lo invocamos Creamos un adepto dragón aleatorio en la mano No es la mejor carta del universo Pero encaja muy bien dentro del mazo, gente Porque al ser que no llevamos muchos dragones Con esto vamos a poder crear más dragones para mejorar a Sibana Aunque ya digo que en muchas partidas Sibana se va a mejorar ella solita Simplemente pegando dos veces, ¿no? Con la ayuda de Katarina Su hermana de fuego, evidentemente Esto me lo he inventado, gente Por favor, no me tiréis piedras Los que sois fieles del lore de Runaterra Y además reponemos cartas en mano Lo cual está muy bien para no quedarnos sin unidades También llevamos dos tamborileras de la legión Solamente dos copias Lo he dejado un poco de relleno Para tener más unidades en los turnos iniciales Y la verdad es que está muy bien Porque concedemos ataque rápido al aliado Que apoyamos esta ronda Esto va a conbear muy bien Tanto con las unidades que tengamos Con contendiente y la gran plaza, ¿vale? Para limpiar cosas del tablero enemigo Sin perder unidades Como con la propia Shibana, ¿vale? Para tradear contra algo Que salte el proc de la furia Que se hinche más Y que ella no reciba daño También he dejado dos copias de transfusión Por lo mismo, gente Podemos sacrificar puntitos de daño A las arañas de mierda Al señor mayor A quien sea Para salvar a nuestra Shibanita O incluso para salvar a Katarina Si no la van a bustear en alguna ocasión O incluso para buscar ese letal Así que muy interesante Visión aguda Lo mismo, gente Es un 2x1 Es ráfaga Más 2, más 2 Podemos buscar letal O podemos salvar campeones Y encima nos da esa posibilidad De bloquear campeones con ilusión, ¿no? Que unidades, aunque no se ven muchas Últimamente Campeones sí que hay Y se siguen jugando Fortalezas, ¿vale? Dos copias Condición de victoria total Más 3, más 0 Y abrumar Esto en una Shibana muy hinchada O en otra unidad Que vamos a ver ahora a continuación Nos da letal en una sola ronda, gente Katarina, señores Esto es el pan de cada día En este mazo, ¿vale? Una vez que la tengamos mejorada Cuando la juguemos Preparamos el ataque Y al golpear se retira ¿Qué pasa? Que cuando la jugamos Obtiene más 1, más 1 Y contendiente Sí tenemos gran plaza Y encima preparamos el ataque Por lo tanto podemos pegar Con todas las unidades que queramos Por lo tanto Siempre que peguemos Si tenemos una Shibana en juego ¿Vale? Y la tenemos mejorada Va a ir recibiendo Más 2, más 2, ¿vale? Siempre que jugamos Una Katarina Preparamos el ataque Pegamos con Shibana Más 2, más 2 Se hincha Nos da una ráfaga aérea Para tradear Y que se hinche más todavía Con la furia Y lo mejor de todo Es que tiene contendiente Katarina Si tenemos una gran plaza Que tenemos justo a continuación Por lo tanto De paso que vamos a ir pegando Vamos a ir tradeando O sea Me parece muy buen mazo Para limpiar más 2 Precisamente que jugar en la mesa O sea Muy divertido gente Gran plaza Pues bueno Ya lo he comentado Creo que no hace falta presentarlo ¿No? Todo el mundo la conoce La mayoría lo odia Algunos lo aman Pues ahí tenemos 3 copias gente Una persecución implacable Por si lo que sea No podemos jugar Con el preparar ataque de Katarina Que la verdad Creo que no lo vamos a necesitar Pero he querido dejar una copia Tenía ahí un hueco Y digo bueno No estorba No está de más Incluso para poder pegar 3 veces en una ronda ¿No? Si es necesario Ráfaga aérea gente Un aliado y un enemigo Se golpean entre sí Si el aliado es un dragón Se cura 2 al final Esto sobre todo Lo vamos a utilizar con Shibana ¿Vale? Para tralear Como la vamos a tener Bastante gordita Con todas las cosas Que podemos inflarla Pegando con Katarina Con la gran plaza Con todos los buffos Que llevamos Incluso con los aguantes Pues está bastante bien Para ir quitándonos mesa Y además ir hinchando más A Shibana ¿No? Con esa furia que obtiene Cuando se ha mejorado De base no tiene furia Esto me toca mucho Las narices Pero bueno gente No se puede tener toda la vida Ya sabéis que Shibana Es por 4 un 4-4 Que al atacar Pues recibe más 1-1-1 ¿No? Y que para subir de nivel Tiene que haber visto Aliados dragones Infligir 12 de daño O más ¿Vale? Ella misma sirve Porque es dragón Menos mal si sea dragón Lo cual ya digo Si tenemos gran plaza Gente pegando ¿Vale? En esa misma ronda Ya va a pegar de 6 Y si bajamos otra vez A Katarina Para preparar el ataque Va a pegar de otros 6 Así que se puede mejorar Ella solita En una sola ronda En momentos más iniciales De la partida Donde no tengamos Todo el combo montado Pues no Pero para eso Llevamos otro tipo de dragones ¿Vale? Llevamos el dragón chirriante Por 5 un 4-5 Con contendiente Con furia No depende para nada De la gran plaza Va a poder tradear Siempre que nos dé la gana Con lo que queramos Y también llevamos Golpe concentrado También coste 5 ¿Vale? Que elegimos un enemigo Y lo golpeamos Con dos aliados Y él no nos golpea a nosotros Muy importante Y esta carta También nos va a servir Para mejorar a Shibana Aparte de para limpiar mesas Si os dais cuenta Nuestro objetivo gente Es inflar a nuestra Shibana Y limpiar la mesa enemiga ¿Vale? Porque ahí es donde radica Nuestra condición de victoria Y luego llevamos Ya lo había comentado al principio Madre al acecho Por 7 Muy cara No sé gente Un 6-6 Pero que tiene furia Y vigía Por lo tanto Podemos pegar con madre al acecho Y luego a la vuelta Pegar otra vez con todo Es más Podemos pegar con madre al acecho Y si tenemos por ejemplo Una fortaleza Se la damos Se la damos Y ya va a estar pegando De 9 Y abrumar Y a la vuelta Pegaríamos otra vez con todo Que seguiríamos pegando Con esos 9 Y abrumar O más Si nos han bloqueado ¿Vale? Y se ha hinchado Un espíritu indomable Gente Lo he dejado aquí Por los jijis Y por los gajas Por si conseguimos tener Una Shibana muy hinchada Contra mazos Que nos la puedan reventar Pues por ejemplo Islas O un termogénico muy gordo Que nos tiren de Piltover Y Zaun ¿Vale? Para evitar que pueda morir O recibir daño Y constantemente utilizarla Para tradear en partidas Muy largas Pero ya digo Que es una carta Prescindible O sea No es para nada necesaria No dependemos de ella Para ganar Pero si se da el caso En que podamos Convear con ella Creo que puede quedar Una partida muy divertida ¿No? Eso sí Hasta que aparezca jonia ¿No? En juego Y nos fastidio Pero bueno Y por último Formación de acero radiante Coste 9 Es un 9-9 Que al jugarla O atacar Concedemos barrera A todos los aliados Esta ronda Pues también gente Por rellenar un poquito Con costes elevados Otra carta Por los jijis Y por los gajas Cuando lo jugamos Damos barrera a todo Pegamos de gratis ¿Vale? Sin recibir daño En nuestras unidades Cuando atacamos Concedemos barrera A todos los aliados Esta ronda Pero es que si luego Tiramos una Katarina ¿Vale? A la vuelta Podemos atacar dos veces Por lo tanto Damos barrera dos veces Por lo tanto Estamos pegando de gratis Todo el rato Con barrera Y evidentemente Se trata de una unidad Muy grande ¿Vale? Pega de 9 Por lo que si le metemos Una fortaleza Ya estaría pegando De 12 Más abrumar En sí misma Puede ser una condición De victoria Para partidas Que se alarguen mucho Esto sería todo Sobre el papel gente Así que Vamos a darle Unas partidas Que la verdad Que hoy Tengo más ganas Que de costumbre A ver si funciona esto O no Go Vamos allá gente Hermanas de fuego El avatar este Viene Al pelo ¿No? El dragón A ver Que nos vamos encontrando Que estamos en partidas Normales Espero que no sean Mazos meta Porque los tengo Baneados De los vídeos Riven Lucian Hostia Potentísimo Ojo Ojo Nos puede dar Por todos lados Un mazo Demacia Noxus Al igual que el nuestro Pero muchísimo más rápido Vamos a quitar esto Y voy a dejar El resto A ver Con que rellenamos Un pollete Vale Curva de mana Tenemos perfecto No hay gran plaza Esto ya he repetido No mola nada Lo que me gusta mucho De este mazo gente Es que tenemos Cuatro inicios Cuatro inicios Aprox Muy potentes Mira metemos Una ronda cuatro Ahí Bueno Otra ronda cuatro Para reponer mano Vale Viene Lucian Vamos a ir sacando A los viejecillos Da igual gente A los señores mayores Vamos a ir sacando A los señores mayores Para bloquear Vale Hemos perdido Un señor mayor No pasa nada No se si guardar El mana Espera El tiene que bajar unidades Es un mazo rápido De meter presión En la mesa Tiene que ir metiendo unidades Vale Riven Ok Pues siendo que está ahí Riven A ver como lo podemos hacer Tío Aquí si tuviésemos Gran plaza Sería el momento De jugarlo Evidentemente Y en la siguiente Tradeábamos ya con arañas Las unidades Pero 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 Vamos a ver Una Sibana Infladita Podemos dejar Meter a Katahora Sería perder Otro señor mayor Dejo de mientras Otro dragón Para la mano Mira que he metido Pocos dragones Pero al final Como han salido Los señores mayores Hemos hinchado muchísimo No se Si incluso Subir solo a Katah Y quedarme sin mesa Y me quedo con esto Es que no Bien Tengo que empezar A meter cosas Voy a dejar a Katah Ya para cuando tengamos Más de 6 de mana Es peligroso Porque Me puede tumbar A Sibana A nada que infle Esto un poquito Si decide bloquear Claro Si no bloquea Pues no Puede tener No se Transfusiones Puede llevar En este mazo Es que si es aquel Claro Esto Entramos siempre Gente En el debate Este de Vale Perfecto Entonces vamos a pegar Con esto El pollo No se No se Estampar el pollo Contra la barrera O al 3-2 Es que la barrera Me va a parar A Sibana Por supuesto Va a hacer Tres puntitos De daño Simplemente Simplemente pollo Pues aproximadamente Un mes Un mes Un mes Mes y algo Copipasteado Sin cambiarle Nada O tiene Modificaciones Vale Esto está bien Porque nos Podemos llevar A Riven Creo que si meto Este dragón A lo mejor Ni pega No Si que pegaría Porque tiene para inflar Activador Reforjar Creo que no es el momento De meter un dragón Voy a meter esto Simplemente Bloqueadores Random Y a ver Si podemos Hacer con Sibana Un doble kill Vale Ataque rápido Para Riven Va a perder La Lucian Realmente Si me puede Matar a Sibana Tiro esto Y me llevo A Riven Gente Otro de los ancianos Que ha venido a morir Vamos a ver Si tiene para matármela Me lo llevo Vale Osea Su idea es que no palme Lucian Eh Que me llevo Tío Me llevo a Riven ¿No? Dejamos a Lucian Ahí Puede morir Prácticamente Con cualquier cosa Mmm Tres Vale Nos quedaríamos Con la arañita Viva Si hubiese adivinado Que iba a tirar Un combate Único Pues habría puesto Ahí Ojo Pues habría puesto Ahí un Bueno Al final Da igual Ha gastado Un montonazo De recursos Se ha quedado Sin mano Y esto No tiene Ni abrumar Ni nada Realmente Le ha rentado Tres cartas En mano Vale El golpe Está Very nice Vamos a ir Con uno De estos A ver Si podemos Ir Traeando Mesa Aquí Debería De ser Lucian El que Me lleve Si puedo Por eso Me gusta Meter Las unidades Pequeñitas Porque Tenemos Ahí Bastantes Bloqueadores Random Hasta Que Llegamos A Rondas Más Avanzadas Y Este Mazo Gente Es Muy Random Ya digo Que lo he hecho Por lo que Me salió De lo que Publicó Runeterra De los Campeones Entonces Para nada Para nada Es de un tier Tan elevado Como este Que tenemos Enfrente Que está Muy bien Pensado Vale Vamos a ver Si pega Directamente O Mete mesa Abrumar Paracato El brazo Ahora Imagino Que se viene Ya la pegada No Hechizo Lento En serio Vale Vamos a golpear A esto Con Esto Primero Y esto Para que lo mate Nos quedaríamos Con 4 De mana Que no está Mal Y podría Pegar con Kato El brazo Sin apoyar A nadie Si mete Unidas Para darle Apoyo Nosotros También podemos Meter Unidas Vale Pues vamos a meter Yo creo que un protector Para si pega Kato Nos lo tumbamos Aunque puede ser Que haya metido Un reforjar De ataque rápido No lo sé Pero Whatever Vale Si que tenía Ataca rápido Que suerte What a lucky Vale Pues esto Voy a poner El 4 4 Para mitigar El daño Vale Ya tenemos Bastante Mana Gran Plaza Buah Un expected Ya no esperabas Tener esto A estas alturas De la partida Puedo tirar Kata Contra Kato Kata Contra Kato Vamos a ver Si Juega Algo En mesa Vale Esa es toda Tu mesa Puede tener Ahí algo Para resolver O que This is Madness Otro combate Otro combate Ok gente Creo que va a tirar Ahora Creo que va a tirar Ahora un combate Para salvar No Buah No entiendo Nada Ha hecho Hay unos magos De jugar Un espejo Eh Partida malísima De mano Para nosotros Pero bueno Como es un mazo Que tiene que ganarnos Desde la mesa Pues le vamos Haciendo eso Limpiando la mesa Vale Una fortaleza Puedo preparar El ataque Vamos a ver Si pega Yes Pues gente Voy a sacrificar Esto Vamos a pegar Con esto Y con esto O me meto Unas unidas Más Para tener El dragón Para la siguiente Es que también Hasta le podría Meter con fortaleza Yo creo que Se va a rendir Si le dejo Así sufriendo Puede ser Que tenga Un combate No Le renta Para nada Voy a meter A mi otro Dragón Así Si baja Unidad Yo creo Que tres de manada Nos lo comemos O sea Que puede tener Otra Otra Riven GG No había mucho más Que rescate Partida bastante mala Para nosotros Como estaba diciendo La mano No ha estado mal Pero hemos tenido Exceso Exceso Demasiadas unidades Hemos curvado bien Al inicio Pero bueno Gracias a eso Pues también Hemos resuelto Vale gente Hermanas de fuego Vamos A por otra partidilla A ver si podemos Encontrar Mazos variados Y diferentes Joder Draven is real Creo que es un pijo De los últimos videos Que estoy subiendo Gente No estoy muy puesto Ahora mismo Porque como no estoy Jugando a rankets En tier S Esto es tier S Porque Ya dije en videos anteriores Que no iba a sacar Los mazos de tier S En la partida Pero es que No lo sé No lo sé Esto está fuerte Creo que no Sería un tier A Vale Nos vamos a quedar Con esto No es muy allá Un golpe Nos puede reventar Bastante el mazo Podemos iniciar Con un pollo Podemos guardar Mana Como no tengo Ronda 2 asegurada Guardo el pollo Tampoco necesito Ir haciendo puntos De daño Ahora No somos un mazo De ese tipo Por lo que veo Él tampoco Necesita ir Haciendo puntos De daño Vale Voy a ir con Puedo ir con Kata Aunque creo que Le va a tirar Todas las chispas Que tenga Del mundo mundial Y si no Para intentar Gastárselas Puedo ir con Pollo y araña Igual es mejor Es que ahora mismo Kata Vale Va a ser Un imán Para las chispas Vamos a darle Así A ver si Entra el daño Bloquea Vale Un disparo Místico Allí Entonces Podemos utilizar Esto y esto Y no pierdo Nada Pero no sé Si quiero gastar Tantas cartas Gente Quiero gastar Tantas cartas Para meterle Simplemente Voy a tradear Y fuera Vamos a guardar El chaleco Y el puntito De maná Vale Tocamos el nexo Puntito de daño Termogénico De dos Counter Lástima Un termogénico Para matar Un pollo Y al final No lo matas Ahora tenemos Un super pollo Que es esto Es muy raro Todo Hostias Gente Hago la partida Del pollo Puede ser Muy humillante Más dos Más dos Y puede bloquear Voy a leerlo Por favor Que es que Casi nunca lo utilizo Concebe Más dos Más dos A un aliado Y puedo bloquear Unidades con ilusión Esta ronda Esto se va a convertir En La partida Humillante Del pollo Pollo Versus Mazo Vale Es real Lo siento Si es que ha sido Ha sido demasiado Humillante La partida Del pollo Lo siento Lo siento Hermanitas De fuego Hermanitas De fuego Vamos a por otra partida Gente A ver si nos encontramos Mazos diferentes Que para eso estamos Jugando normales Si por Mira un karma Timo Hacía mucho tiempo Que no jugaba Algo así De la merda O sea que no jugaba Contra algo así De la merda Gente Si alguien Se ha encontrado Contra mi Cuando estaba Grabando el video Y estaba con su mazo tier ese Deseando salir en el video Lo siento Pero ya lo anuncié En el pasado Que El hecho de jugar Partidas normales Es para darle más Flexibilidad A los inicios de partida Que sea todo más divertido Que sea todo más Variado Más dinámico Así que lo siento Gente Si no estáis en el video Tenéis que jugar Mazos tier Z No tier S No es coña No hace falta que sea Un tier Z Pero joder Lo que sea distinto A los 3-4 mazos Que spamea todo el mundo Vale Vamos a pegar Porque van a entrar 2 Ese tipo no ha entrado El trapo Por cierto Que puñetera mierda Es esto 2 gran plaza Ya empezamos Tío Ya empezamos Que no tengo unidades Mira que le he metido Al mazo Unidades De coste bajo A muerte Será posible Yugo Podrías haber metido La araña Y con el pollo Matar a Timo Vale gente I know it Pero Quiero sacar esa araña Que es la única unidad Que tengo en la mano Aprovechando En la gran plaza Este Timo Se está frotando las manos En plan de O la que voy a meter Todos los jugadores roban una carta O Timo te vas a estampar No, no, no Que no, que no Ya está Venga todo de mala Perfecto Hola soy el pollo asesino De los creadores de Ah o que la gente se rinda Ok A robar Hay que ganar esto rápido Gente Que voy a empezar a robar Pupas Por suerte no me ha conseguido Meter demasiadas setas Pero es increíble Estoy robando todas Aunque no me haya metido Estoy robando todas las setas ¿Qué es esto? Ay señores Osea 11 setas me quedan Y de momento He robado setas En todas las rondas ¿No? 29 cartas Joder macho Están todas Todas las setas En las cartas de arriba O que pasa No se si dejaré una gran plaza Siendo que no tengo Muchas unidades No se eh Igual si Por gastar el mana Venga un vendedor Nice Más setas Wow Wow Este señor Este señor Va a pegar Bien a la vuelta Ya lo anuncio Nada más En serio Trollero Ahora me imagino Que si que va a tirar Los spells Evidentemente No ha querido No ha querido jugar Ningún hechizo Ah vale Que tiene otro vendedor Vale vale Perdona Perdona No no se Pensaba que Vale Aquí robamos Una catarina Con otro dragón Que vienen con setas De la mano Vamos a sacar A este señor Que solo es un 8-8 Con vigía Furia Contendiente Y le voy a tener Que meter esto Ya Y pegarle Los tionaco Porque mirad La cantidad de setas Que están empezando a llegar Si, si, si Venga Pegamos con esto Toma Buen hombre Una pequeña hostia No Timo troll A la chaval I'm flipping Cuantas setas Tenemos ya Vale No son muchas Cuantas posibilidades Hay de que jueguen Los tres vendedores En las primeras Diez cartas Una de cada Cien partidas Bueno gente Pues me ha tocado a mi Hola Shibana Cuantas setas Tres Debajo del brazo Vale Créate una copia A la mano Si haces bien Venga Perfecto Tengo que Tratar de Quitarme Mierdas De ahí Tío A ver El no va a pegar Eso está clarísimo Me va a matar A base de setas Entonces Sería muy interesante Quitarnos Si puedo A uno de esos Mierdas Pero es que ya tengo Tantas setas Gente Estoy en un punto Que a lo mejor Me da igual ya De la cantidad De setas que tengo Es que no lo sé Es que a lo mejor Me da igual Ya eh Yo creo que si Voy a dejar esto abajo Porque luego puedo ir Con kata 47 setas No está nada mal Es bien Dios ¿Cuántas setas Vienen? Es que no lo quiero Ni saber Dios mío Dios Dios Y viene otra Carta luego Madre Dios Chaval Esto hay que terminarlo Ya Esto es una Fucking locura Por favor Señor Que no tenga Un puñetero Aturdir No voy a tirar Nada por si acaso No me fío Nada de este hombre Ahí está El aturdir Ay Menos mal Que no me fiaba Nada Vale Setas infinitas Contamos con ello Destruimos a este dragón Gente Que ya no nos ha servido Para nada Llega kata Al combate Sangre por Noxus Eh Destruidlos Con esto Aquí Vamos a ver La idea es preparar el ataque Si van a tener que hacer Aquí la del pulpo Está complicado Está complicado En principio así En principio así Vendedor ambulante Vendedor ambulante Es que ahora Necesito maná Para sacar a kata Lo dejamos en 7 Mierda tío No voy a tener maná Para darle contendiente A Shibana Se ha rendido Se ha rendido Oh Oh Ya la atravesábamos Con Katarina Y el abrumar De Shibana Oh Que bonito Que bonito Toda la vida Metiendo usetas Para terminar así Precioso Pues gente Acabamos de enfrentarnos A uno de los mazos De moda Trolleros Que no sé si fue Grab De hecho El creador O muy guay Pero se está viendo Muchísimo en competitivo Ese mazo destrozado Pero no ha podido Con nuestro top tier Ese Plus Plus Shibana Katarina Venga gente Vamos a por otra partida Que la verdad Que han sido Cortitas Y creo que está quedando Un vídeo Guay Porque estamos viendo Enfrentamientos Variados A ver si Lo podemos dejar Ya en redondito Con algo distinto Bueno Lee Sin Esto no puede hacer Polvo Creo que digo Esto El 100% De las veces Al inicio De las partidas Esto no puede hacer Polvo Pero es que es verdad Porque una de nuestras Condiciones de victoria Es hinchar muchísimo A Shibana O pegar con el dragón Con vigía Con abrumar Pegar dos hostias Para hacer el letal En un solo turno Y como tenga Para volvernos A la mano O para aturdirnos Como nos ha estado pasando La partida anterior Buah Buah Gente Esta vez Esta vez no quiero A Katarina De momento Katarina Te amo Pero de momento No Vale Gracias Katarina Forever A never A ver Creo que está brillando Bastante ¿No? Katarina O sea Estás siendo parte De la condición De victoria En toda la partida No juego nada Ahorramos mana Ahora vamos Con gran plaza Todo lo que empecemos A jugar ya Pues buffado Podría haber metido El investigador Pero esta vez Si que tengo Bastantes unidades En mano Así que No necesito Lo que ahora Si voy a dejar Es a Katar Seguramente Abajo ya Uh Pues entonces Igual así van Para bloquear eso Si es que nos puede aturdir Va a estar muy jodido Hacer cualquier cosa Contra Jonia No tengo mucho asco Es que Domina contra Míralo Míralo Domina contra Mi estilo de juego Vale Se viene Alite El hostia No pasa nada Dios proverá Ok 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 Vale Metemos arañas Por si Quieres ir tirando Alguna Aturdir Tíraselo A la araña 3-3 No quiero Movidas Por favor Parece ser Que no está Muy convencido Aquí de aturdir Nada Me la voy a jugar De meter a Kata Y ahora es cuando Me va a joder Va a decir Esta mierda No te la aturdo Pero esto ya Esto ya Vale Vale En principio Vamos a ir con esto A esto Vamos a ir con esto A esto Y Vamos a pegar aquí Quiero pegarle A este Pues Venga Si Todo lo que sea Quitar mesa Si cuela Cuela Y si no Pues nada Me gozo en un pozo Es jonia Es jonia Vale Perdemos araña Otra gemita allí Kata arriba Es que es muy importante Gente Tener a Katarina Para cuando queramos En la mano Bájate algo Que tenga uno de vida Por favor Como mucho No Toque divino Bien Cuando no veo nada worth Me duele gastar el punto de mana Pero bueno Es un puntito de daño al nexo Counter a un hechizo de coste No creo No creo ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dices? A mi carta fugaz Que le he tirado Vale Ok 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 ¿En serio? ¡Ojo Zoe! Vamos a ver ¿Qué nos trae? ¡Otro más, tío! Pero bueno What the fuck ¿Cómo va si van a 5-12? Buah, buah, buah Por aprovechar al señor mayor Este Vale Está buscando un aturdir Lo ha encontrado No quiere que peguemos en esta ronda Lo bueno Es que aquí no sucede nada Y en las siguientes Cuando vamos a pegar Porque como podemos volver a jugar Cata abajo Vale Tenemos dos de golpe concentrado Vamos a pegar con esto Delante de todo Lo vamos a dejar para bloquear Vale Busca Busca, busca Que el que busca Encuentra al final Claro, señor Eh, sí Sí Estaba yo Pensando Eh, espérate 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 Golpeamos al enemigo Voy a darle primero con esto Y luego Terminamos con Sivanita Que ahí la tendríamos Mejorada Lo malo, tío Que como Ahora no hace nada Katarina No puedo volver a atacar Joder ¿Qué mierda es esta? Y tengo tres dragones De coste cinco ¿Qué mierda es esta? Es un coste Que no es ni bajo Como para tenerlo en mesa Ni alto como para decir Venga, en esta ronda Voy a jugar esto No me gusta nada Tener estas tres sonidades Repes Que me alzo Que me alzo Vale Pues habrá que terminar La ronda Ok Vamos a intentar Tumbarnos a Zoe Solo yo soporto La furia del dragón O igual nos intentamos Tomar a Lee Sin Hay que tener en cuenta Que tiene que tirar Dos hechizos ¿Vale? Y las gemas no puede En reacción O sea, que tiene que tener Otros dos Para darle la barrera Y si le da la barrera Puedo tirar el golpe concentrado Y Zoe Bueno, pues se va a quedar ahí No se puede todo Pero Lee Sin No Lee Sin no Not today Están las hermanas de fuego Codo con codo Bueno, no sé si los dragones Tienen codos Sí, ¿no? Intentamos Ñam Hay respuesta, gente Hay respuesta Y ojo Cuidado, eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ha gastado todo el maná Por lo tanto Tendría barrera, eh Golpearle Con Con Esta Y luego esta Y así se me moriría Sibana Se me vendría Cata a la mano Y luego Y luego podemos ir Con dragón Y cata Voy a tener que hacer esto Gente Qué mierda No sé si No Nada, el chaleco Ya no me servía de nada Ahí le quitamos la barrera Ahora se estampan Va a pegar El zoe Vamos a ahorrar Maná Otra vez puede ser Que tenga ahí una turdir Para seguir agrando tiempo Vale Pues Vamos a ir con Sibana No saco los abrumar Tío, no saco los abrumar Qué rabia me está dando Que no saco los abrumar Vale, una turdir Está buscando Si me tira una turdir Entonces Cata la guardo Para la siguiente Para pegar en la siguiente Y ahora meteríamos Un dragón solamente No ha tirado a turdir Me está rayando No sé si porque no tiene O porque lo está guardando Para mi cata ¿Dónde están los abrumar? Con lo grande que está Sibana Y no puede abrumar Tío Yo creo que ha robado El aturdir No sé qué pensáis vosotros Creo que tiene ahí el aturdir Seguramente que si saco A Katarina Buah, ya ves Además le queda Otro hechizo Para, para, para Para, para ¡Counter! Gente, eso significa Que no hay Aturdir Con esto Con esto Vamos a esto Eh, bueno Tiene que bloquear a Sibana Evidentemente Insisto Que pena que no tenga Abrumar Volvemos a tener Kata En la mano Por lo tanto Volvemos a tener Para volver a pegar Ya se le han quitado Todos los plas plas Que tenía Sibana Espíritu No hable Espíritu Mierda tío Counter Tengo que pasar Del espíritu Voy a ir a por mi Sibanita ¿Eh? ¡Lul! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tirado de la partida Para meterme en una actualización? ¿En serio me estás diciendo esto? No me lo puedo creer Bueno gente Pues nada Eh, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Y os ha gustado el mazo No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra La verdad que me ha molado Esto de traer un mazo Que aparte que Muchos de vosotros Estabais pidiendo algo Con Katarina Eh, traer un mazo Eh, compuesto Con los campeones Que me salieron De la sopa de letras ¿No? De Runeterra España Y desde luego Con algo que en principio Puede parecer que no tiene nada De sinergia Y que no es nada competitivo Hemos dado un montonazo De guerra A mazos Muy tochos Y muy bien pensados Cualquier cosa que queréis añadir Lo podéis hacer como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y O mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja Tv Donde esté jugando Lo que esté jugando Gente Ya sabéis que siempre Podéis pasaros Si tenéis dudas Relacionados con Runeterra Ya dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós YugoGames